Soy Lorena Olivares y soy escultora. Estamos en el Manzano, en el cajón del Maipo. Esta es mi casa y yo tengo mi taller aquí. Feble es una palabra que yo escuché hace muchos años atrás y la elegí para esta obra porque el significado es enclenque, débil, inestable. Entonces, la escultura que yo propuse tiene que ver con eso, con lo inestable de estos tiempos, o sea, con estos últimos dos años que hemos tenido en el mundo, digamos, de mucha inestabilidad. Por otro lado, la idea de mi era, de alguna forma, hablar de la diversidad o de cómo nosotros como comunidades o sociedad, digamos, podemos conformar una unidad dentro de nuestra diferencia. Entonces, de alguna forma, la obra, como está compuesta por distintos elementos diversos, se sostiene a sí misma en esa diversidad. Y esto de acumular estos elementos también hacia arriba y transformarlo en un hito también tiene que ver con un símbolo que se encuentra en la montaña. Esta evocación a la apachata, que son muy antiguos y son acumulaciones de piedra, como algo que te indica que por aquí es el camino, como un símbolo, como un señuelo. Pienso que la escultura, y es una postura de muchos escultores, la escultura ha sido históricamente hecha para el espacio público. O sea, ahí es donde está, digamos, su máxima expresión o su fin último. Porque dentro de la historia de la escultura, la escultura fue hecha para conmemorar primero. Y yo creo que es ahí donde más tiene sentido, porque a diferencia de otras disciplinas artísticas, está hecha para el espacio público, por su materialidad, por sus dimensiones, porque tiene también esta capacidad de relacionarse con la gente, de interactuar con la gente. Yo busco, a través de mis obras, el vínculo con la belleza. En mi caso, yo tengo una mirada mucho más, quizás, más clásica, podríamos decir, porque trabajo la forma, los volúmenes, el oficio. Y en ese sentido, me gusta que las obras sean como una joyita, como algo bien hecho, con una forma amable, que te genere un bienestar. Bueno, mi apuesta es que se transforme en un hito, en un referente, en un lugar de referencia. O sea, que por ejemplo, que la gente diga, juntémonos en la escultura blanca, cuando se refieran a esa esquina, o que la gente se siente en la escultura. Ahí, se tomen una foto, no sé, ese tipo de cosas. Me gustaría que pasaran. Súper agradecida a la Fundación porque, en este caso, el incorporar esculturas en espacios públicos va en beneficio de la gente, de todos nosotros. Porque creo que es muy importante tener un acceso a las obras de arte que sea como más en lo cotidiano. O sea, yo aplaudo el trabajo que están haciendo. La Fundación